¿Qué tal amigos? ¿Qué tal fanáticos de Doblemente Foot? Hoy les traigo el quinto capítulo de Foot a lo pobre en la división 6 Y empezamos con este golazo de Aboubakar para el 1 a 0 en nuestro primer partido de esta temporada Acá el segundo de Chupomotin que se pone a bailar Chupomotin la ha roto en esta temporada Ha hecho un gran sinnúmero de goles y acá Aboubakar hace una filigrana Chupomotin le gana muy bien al defensa rival Ha roto todas las defensas Y vamos 3 a 0 en 76 minutos Acá con Fernandinho que se la toca muy bien a Chupomotin Hat-trick de Chupo Y vamos a ver si seguimos con el invicto ¿Será que sí? ¿Qué dicen ustedes? Comenten ahí, comenten Acá Fernandinho se va con el 5 a 0 Chupomotin se lleva el balón Y así conseguimos los 3 primeros puntos de esta división contra Tauro FC PTI Acá vamos contra Johnson FC El muchacho es fanático de la Liga BBVA y del Barcelona Y acá Danilo Pereira saca un derechazo abajo Un gran jugador, un gran volante Sobre todo para defender, muy recomendado Al ataque le hace falta poco Pero igual, como pueden observar, hace goles Acá metemos el 3 a 2 con Aboubakar No les muestro todos los goles Porque en realidad hicimos muchos goles en esta temporada Acá Chupomotin muy bien hacia atrás Una gran filigrana para el 4 a 2 Y se pone a bailar como siempre este Chupo Que es un delantero Que no lo quiere mucho la gente Pero que puede rendir muy bien Sobre todo con el estilo de química de cazador Acá Aboubakar se lo canta en la cara Ya para el 5 a 2 le dice Ve amigo, sueña conmigo Y así tenemos nuestros Segundos, 3 puntos Y para acabar de ajustar Se va a los 90 y pi Ola de minutos 6 puntos acá en la división Seguimos invictos Vamos con el tercer partido Contra Ancla FC La plantilla se llama El New P ¿Será que juegan como esa plantilla del New P? Vamos a ver Acá muy bien nos juntamos con Gabriel Jesús Se lo pasa a Aboubakar y Aboubakar Saca el izquierdo de su abajo 1 a 0 contra el Ancla Acá Gabriel Jesús Con el 4 a 0 Como pueden observar Ya vamos 4 a 0 en el primer tiempo Y le dice Amigo tranquilo Nosotros Somos más que el New P Aquella recordada serie Donde Se demoraban Mil capítulos Para hacer un gol Pero acá Bardi no es el 1 a 4 Y como no celebra Dice que es para todos Pero él es el que perdió Entonces no sé Para qué celebra Pero Bueno y acá Le decimos aún más Cállate amigo Nosotros somos los que estamos ganando La pared Y otra pared señores Es el 8 a 1 Aboubakar le dice Estás muerto No tienes derecho a opinar Es el 8 a 1 Y así conseguimos otros 3 puntos Y ya tenemos 9 Vamos con el cuarto partido Se me olvidó grabar La alineación Al principio Por acá se las traigo Como pueden observar Llevamos 2 a 1 Pero acá En este partido Se la tocamos A Fernandinho Y él de fin y abajo Otro gran volante Este si tiene mejor tiro Que Danilo Pereira Fernandinho up Muy recomendado De 85 de media Y acá Aboubakar Hace una mago Una pared ahí Con el arquero Como dice Un youtuber español Y acá Fernandinho Otra vez Que este jugador También la rompió En esta temporada Cabelli hace un penalti Muy infantil Y que va a hacer Vamos a poner el 6 a 1 Que dicen Comente Comente Acá Gabriel Jesús Muy bien Hace el 6 a 1 Y le dice Llámame Llámame Yo te enseño a jugar Mentiras Por Primero que todo La humildad Y No podemos seguir Celebrando así Mentiras Hay que disputar Las victorias La cuarta victoria 12 puntos Estamos Ya a punto De ascender Y acá Azpilicueta Nos hace un penal En el quinto partido Y Gabriel Jesús La pone arriba Y le dice Amigo Llámame Yo te enseño A cobrar penaltis Acá Fernandinho Saca un derechazo Pero hace una par ahí Con el arquero Y Gabriel Jesús Mete el 2 a 0 Fernandinho Gabriel Jesús Y Chupo Mutín Se bailaron Las defensas Contrarias En esta división Acá también le decimos Estás muerto Amigo Mira Miren 5 a 0 En 37 minutos Y el muchacho Le da estar Este hijo Le da estar Y que va a pasar Que va a pasar Será que se va Comenten Comenten Acá Gabriel Jesús Le dice A Chupo Mutín Ojalá se vaya Estamos ya Cansados De ver Estas plantillas 5 a 0 Se va Cerrucho FC Le van a dar Cerrucho Por otra parte Tenemos 15 puntos En 5 partidos Seguimos invictos Acá Con un equipo Que tiene 74 De química El sexto partido Si lo ganábamos Ascendemos A la edición 5 Había que hacer 21 puntos Para obtener El título Acá Fernandinho Muy bien Martial Y William Nos hace 1-2 Se pone Complicado El partido El contrincante Se mete En el partido Dice Hay partido Saludos Allá Los colombianos Dice William Y es El 2-1 Acá 3-1 Metí el 3-1 Y él Mete el 2-3 Con Mohamed Salah Y va por el balón Que dice Voy a remontar Amigos Pero no Chupo Mutín Estaba Encendido Se la toca A Bobakar Saca Un derechazo Abajo Doble cuadro Nosotros también le decimos Vamos Empecemos de nuevo Cogemos el balón Acá Hice un penalti Ya era hora de hacer un penalti Me habían hecho 2 Y acá Este defensa Me hace el 3-6 Y vamos 7-3 Como pueden observar A Bobakar Saca un Izquierda Pero Mareza Había entrado Y mete el 8-3 Por eso les digo Que no les metí Todos los goles Estábamos Prácticamente Bailando Todas las defensas 8-4 Contra Capos Inc Y faltaba Una victoria Para seguir Invictos Y para ganar El título De esta división Una plantilla Híbrida Otro penal Que nos hacen Acá Contra un Jugador Que tiene El escudo De millonarios El uniforme De millonarios De Colombia Y llevamos 2-0 En 23 minutos Danilo Perea Saca un derechazo Arriba 3-0 23 minutos Será que también Se va a ir Acá Miren lo que pasa El defensa Se la toca Al arquero Y el arquero Muy bien Nos deja Solo contra el arco Y es el 4-0 Este Ulrich Nos dio Una manito Ahí Al final Terminó 4-1 21 puntos Otra vez Invicto Muchachos Otra vez Invicto Fanáticos Comenten ahí Hasta cuando Nos va a llegar El invicto Acá como pueden observar Lo mismo De siempre Tenemos Otra serie FIFA 18 top goles En bien Su mejor gol Los goles Que hacen en FUT Champions En clubes Pro En amistosos Lo que quieran Al correo Que aparece En pantalla Y van a salir Ya tenemos Otros muy buenos goles Para montar La próxima semana Esperamos El suyo Por favor El que vea Se dio Mande un gol Queremos Sacar Todos los goles De nuestros Fanáticos Y de nuestros Suscriptores También comenten Recuerden dejar Su saludo ahí Para que puedan salir Al principio De esta serie Vamos a seguir Montando Unos videos Esta semana Estén muy atentos Y comenten Si les ha gustado Suscríbanse Activen la campanita Vamos para arriba Hasta la vista Seres vivos De doblemente FUT Nos vemos Subtitulado